Por unanimidad, el Pleno del Congreso acordó otorgarle a la Comisión de Fiscalización y Contraloría facultades y prerrogativas de comisión investigadora por un plazo de 60 días para que indague sobre las presuntas irregularidades que se habrían producido desde el año 2006 a la fecha en el proceso de adjudicación de terrenos heriazos en Chilca, Cañete y otras zonas del país. Otorgar a la Comisión de Fiscalización y Contraloría las facultades y prerrogativas el artículo 97 de la Constitución Política, el artículo 88 del Reglamento del Congreso y demás normas aplicables confieren a las comisiones investigadoras por el plazo de 30 días útiles para investigar las presuntas irregularidades que se habrían producido en el organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, el proceso de adjudicación de terrenos heriazos de una extensión total de 30 hectáreas en Chilca, Cañete, a favor de Ciudadanos, Osvaldo, Chauca, Navarro y otros así como otros hechos que vienen ocurriendo en diferentes regiones del país. La facultades de comisión investigadora de un determinado grupo de trabajo implica de acuerdo al artículo 97 de la Constitución y 88 del Reglamento del Congreso que las investigaciones pueden ser de cualquier asunto de interés público y que es obligatorio comparecer ante las comisiones encargadas bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. De igual manera puede acceder a cualquier información al levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. Igualmente dejó expedito para su promulgación el proyecto de ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Oxapampa en Pasco que dispone la creación del Distrito Constitución con su capital del mismo nombre. Nuestra comisión, recogiendo lo dicho por el Poder Ejecutivo en su décima segunda sesión ordinaria del 15 de diciembre del año 2009 aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley mencionado que propone la ley de demarcación y organización territorial de la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco. En ese sentido los parlamentarios coincidieron en que la propuesta aprobada por unanimidad permitirá una óptima descentralización de la gestión administrativa y hará posible que se implemente en la zona dependencias del Estado con sus respectivas autoridades, la intervención institucional de instancias sociales con la finalidad de atender las demandas locales, orientar la inversión social, el desarrollo económico y social y la satisfacción de las necesidades más apremiantes de las poblaciones. Previamente la representación nacional acordó pasar a un cuarto intermedio el informe final de la comisión que investigó las razones de la venta de las acciones de la empresa Petrotec peruana. La decisión fue adoptada luego de que el presidente de la comisión, Johnny Peralta, lo solicitara para incorporar modificaciones y propuestas de los parlamentarios de las distintas bancadas, quienes expresaron algunas observaciones al documento. Este informe no solo excede el mandato para el cual el Pleno instauró una comisión investigadora, porque la comisión investigadora tiene por objeto, y además lo dicen expresamente, señor presidente, la investigación de una operación concreta, una operación que es la venta de las acciones y sus contingencias tributarias y societarias efectuadas por la empresa Petrotec. Ha decidido entrar a investigar hechos anteriores. Ni siquiera han tenido el cuidado de verificar si estos delitos han prescrito. Al sustentar el informe de más de 300 páginas, el presidente de dicha comisión, Johnny Peralta, explicó que el comportamiento de Petrotec peruana S.A. habría generado un perjuicio económico al Estado de 482 millones 200 mil dólares. Remitir copia del presente informe al Ministerio Público, a fin de que por el grave perjuicio causado al Estado peruano por el ilegal y irregular contrato entre Petrotec peruana y procesadora de Gaspariñas, se adelante investigación preliminar contra las personas de Miguel Celis Rivera, quien habría cometido el delito de colusión. Agregó que el perjuicio económico al Estado sería producto de la inacción y hasta la complicidad de funcionarios de entidades públicas y de los órganos de control y fiscalización, encargado de velar por el cumplimiento de las leyes y los contratos.